Es muy clarita de no aumentar impuestos, de mantener un presupuesto parecido al del año pasado, que fue generoso para la ciudad, y me parece que esto ayuda a la economía. Entonces vamos a estar, ya lo platicamos con diferentes cámaras, con la sociedad civil organizada, para que estemos en esta misma visión de mantener un presupuesto parecido al del 2023. Entonces vamos avanzando bien, le vamos a dar al Congreso esta propuesta, todavía más adelante faltan algunos días para cumplir con esa obligación, pero prácticamente se mantiene igual al 2023. Alcalde, la semana pasada la presidenta del PAN dijo que usted es uno de los perfiles que le han externado las intenciones por la capital, ¿ya se habría decidido sobre la ruta de la reelección o la senaduría? No, todavía no. Yo agradezco mucho a la presidenta de Acción Nacional la diferencia que tienen conmigo. Hay un gran respaldo de los partidos que me llevaron a la alcaldía. Yo no quiero defraudarlos a ellos y tampoco a la ciudadanía. Ustedes saben, mi posición es primero cumplir con la ciudad. Estamos a todo vapor haciendo cosas muy importantes para la ciudad, cumpliéndola la ciudadanía y ya vendrán los tiempos adecuados para pronunciarnos o para tomar una decisión y hacerla pública. Hoy de entrada agradecer a los partidos que me llevaron a la alcaldía y decirles primero no defraudemos a la ciudadanía, que para eso nos eligieron y estamos trabajando fuerte con ellos. Carlos, pregúntale sobre esta inconformidad por la construcción del pozo ahí en la colonia popular, un poco también si ya hicieron un estudio sobre todo para no afectar a las casas, que es la primera actitud que tienen los vecinos de la zona. A ver, yo creo que faltó información. En todo caso, yo creo que ningún ciudadano se va a oponer a que perforemos un pozo, porque eso va a mejorar la condición del agua en cualquier región. Yo creo que faltó información porque la perforación de ese pozo es en un predio municipal, adentro de la unidad deportiva y entonces como que pensaron los ciudadanos que iban a perder la unidad deportiva y no es así. La verdad, al contrario, la perforación del pozo va a mejorar la condición del abasto de agua y vamos a mejorar la condición de la unidad deportiva. Eso es lo único que creo que hubo como un vacío de información que ya estamos platicando con ellos, ya se les atendió, ya fueron a la unidad administrativa, ya se les enseñó el proyecto y me parece que era un tema nada más de intercambiar datos, informaciones, no tenemos mayor problema en ello. ¿Qué estudios están haciendo también? Ya se hicieron. A ver, qué buena que me preguntas eso. Cuando se determina la perforación de un pozo, proviene de los estudios hidrogeológicos de cada zona, no se escoge al azar y luego la segunda decisión que hay que tomar es que tiene que ser en un predio municipal, no en cualquier terreno, no me puedo meter a un terreno privado a perforar un pozo. Y entonces aquí se optó por ese espacio que es municipal, que ahí está el agua, que el estudio hidrogeológico nos indica que allí hay líquido y entonces todos estos factores, claro, que se toman en consideración para autorizar una perforación. Preguntarle, alcalde, acerca de esta llave que van a adaptar el 20 de noviembre, en caso de que llave que van a instalar algunos establos para los quinos que van a extraer los caballos, ¿se requiere algún permiso del ayuntamiento o todo es competencia del gobierno del estado? A ver, entiendo que es una instalación estatal y que es para un evento particular al que yo estaremos colaborando todo lo necesario, lo que nos soliciten para que salga muy bien ese evento. De entrada yo te diría que, por ejemplo, en materia de vialidad, de seguridad, hay plena coordinación con el gobierno del estado, ya para los efectos adentro de la instalación, pues eso es algo que ellos tienen que prever. Si hay movimiento de animales y eso, lo estaremos coordinando con ellos y si se requiere algún tipo de autorización especial, pues claro que... ¿Con los vecinos de San Luis? ¿Han dado ustedes algún señalamiento, por ejemplo, de la sanidad o esta parte? En este momento no hemos tenido ninguna expresión ciudadana, ni a favor ni en contra del tema, pues nosotros estaremos atentos y con disposición de colaborar con el gobierno del estado para su evento. Alcalde, sobre la concesión de aguas de Poniente, ¿cómo va el tema a menos de 60 días de que termine el evento? Pues hay que esperar, porque todavía mientras ellos estén en el... Bueno, mientras ellos estén en esta temporalidad, nosotros tenemos que esperar a diciembre, porque ellos pueden expresarse, pueden tramitar jurídicamente cualquier cosa, nosotros vamos a esperar el tiempo necesario, y...